Desde que te marchaste a dormir casi lo puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que impunden tanto miedo Que prefiero la muerte y el dolor de espera En vano aquella noche te dije que volviera Que si no regresaba sería mi perdición Sabes que de rodillas rogué que no te fuera Y a veces que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que mi loco delirio te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Hoy he dufrido ya tanto, ya tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay veces que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo en la noche es el llorar Ya no tengo sosiego y siempre estoy intranquilo Presiento miles de cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco compuso y sin estilo Nunca pensé que tanto se amara una mujer Te juro que mi loco delirio te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Hoy he dufrido ya tanto, ya tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Que el pecho me duele y en vano te he esperado